Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30's. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30's aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. El futuro nos atrae.